No sé qué te figura, pero es que equivocada estás. Yo soy un hombre bueno, de nobles sentimientos y de buen corazón. No sé qué te figura tú, si fue bueno contigo, fue por considerarte y tú te equivocaste. ¿Qué te figura tú? Que ser hombre es cualquier cosa, no comprende vanidosa, que el que es macho se conoce bien. No sé qué te figura tú, yo estoy acto de placeres, yo he tenido cien mujeres y la más mala me ha salido tú. Pensé reivindicarme en ti, y al ver fallada mi intención, regresaré de nuevo a mi vida de antes, de bacán y bohemio. Que ser hombre es cualquier cosa, no comprende vanidosa, que el que es macho se conoce bien. No sé qué te figura tú, yo estoy acto de placeres, yo he tenido cien mujeres y la más mala me ha salido tú. Pensé reivindicarme en ti, y al ver fallada mi intención, regresaré de nuevo a mi vida de antes, de bacán y bohemio. No sé qué te figura tú.